Manuel Rodríguez García ¿Qué fue lo que pasó ayer de antier? Lo que pasa es que tiene como 3, 4 días que el jefe de seguridad de la empresa, José Limón o Juan Limón, no sé en realidad quién es, llega con una panel con 5 gentes armadas y están golpeando a la gente, aparte atrás vienen patrullas con ellos, están golpeando a la gente y agrediéndola ya van 5 días a salir la noche que sucede esto ¿Hubo lesionados? Hay lesionados, hay dos lesionados, aquí tenemos las demandas, allí levantamos las demandas en el Ministerio Público, hay dos lesionados ¿Cuántos son los lesionados que hay? Son dos personas ¿A qué se deben estas agresiones? Pues en realidad nosotros no sabemos a qué se deben estas agresiones porque apenas tiene 5 días que empezaron a agredir a la gente de noche, todos los días en la noche llegan ¿A qué les llegan? Llegan entre 7 de la tarde a 10 de la noche Nos comentaban que había un arma larga aquí Sí, aquí por aquí, ayer hubo, vinieron, andaban tirando balanzas y por ahí se les cayó un arma larga Y por aquí la agarraron, la guardaron y ahorita vino el ejército y se la llevó ¿Esas intimidaciones a qué se deben y por qué son? Pues en realidad no sé a qué se deben porque nosotros estábamos trabajando tranquilamente y pacíficamente, estamos bien con la empresa y con todo Pero ese jefe de la seguridad es el que manda toda la seguridad y él trabaja para la empresa de GEN ¿Desde cuándo comenzaron ese tipo de agresiones, señor? Empezaron desde el jueves, el jueves de la semana pasada empezaron ese tipo de agresiones, el viernes, el sábado y ayer lunes ¿Ustedes qué es lo que están solicitando? Pues nosotros en realidad no solicitamos nada porque estamos en paz, pero como nos están agrediendo y ellos quieren obligar a toda la gente Se la ven arriba por la carretera, le sacan pistolas, los obligan a vender abajo y los maltratan, los golpean, los desnudan Entonces no sabemos a qué se debe, nosotros no estamos pidiendo nada, lo único que nosotros seamos libres Y yo le dije a toda mi gente que vamos a sacar todo el material a vender para afuera, donde podamos venderlo No le vamos a vender a huevo hasta que no venga el gerente general y haga un arreglo con nosotros ¿Cómo se llama esa persona? Se llama, ¿cómo se llama el gerente? Raúl, pero no sé cómo se llama, el gerente general se llama Raúl Raúl, de Grupo Gen, ¿verdad? De Grupo Gen y pasa Ustedes están señalando directamente a estas personas de que les obligan a vender el producto a menor precio del que legítimamente les corresponde De ahí nacen las agresiones Pues nacen las agresiones porque quieren intimidar a la gente y hacerles cosas, obligarlos a algo que no deben de hacerlo Nosotros estamos trabajando pacíficamente, le estamos vendiendo pacíficamente, pero no sabemos a qué se debe esas intimisiones y esas agresiones que nos están presionando bastante Cuando ustedes comenzaron a detectar que se producía este tipo de agresiones, ¿cuándo comenzó exactamente? Pues comenzaron el jueves, jueves y el jueves en la noche, el viernes en la noche, el sábado en la noche y ayer lunes en la noche ¿Cuál sería la política de precios? Por ejemplo, díganos el precio de algunos productos que pudieran ellos tratar de comprar a menor precio ¿Qué tipo de productos pudieran ser? Lo que pasa es que aquí todos los precios tenemos un convenio y estamos bien, pero ellos nos están agrediendo bastante y nosotros no queremos que nos estén ofendiendo ni humillando a la gente pobre ¿Qué tipo de productos son más o menos? O sea, dos productos que usted recuerda Pues aquí el que más productos hay es la botella, el PET de botella y el galón lechero, el cobre, el fleje, el bronce ¿A qué precio estarían comprándolo ellos? ¿A qué precio? Ya, por mitad Por mitad, díganos el precio, por ejemplo, del que ustedes pretenden y a qué precio se lo tienen pagar Pues el precio que nosotros, ahorita nos están pagando ellos, es a dos veinte, la botella Pero hay cosas que nos pagan bastante barato Exactamente, entonces, el precio es que lo quieren cobrar a mitad de precio, las cosas Pues en realidad ahorita no sabemos qué quieren, porque ellos nomás nos están agrediendo, nos están atacando Nada más que las autoridades vean y sean conscientes de todo y más al gobierno del estado Que al parecer estas personas que vienen son ministeriales y nosotros estuvimos con Kiko Vega y estamos con Kiko Vega Y él dijo que el pueblo manda y queremos que, este es un mensaje para que vea que nos debe de apoyar y que dijo que el pueblo mandaba